Ok, estoy, bueno me compré estas muñequitas y las quiero abrir contigo, vamos a ver que hay, ya las estoy abriendo, conseguí tijeras porque se me estaba batallando y mi hermano me está ayudando, no mames ya se que hay, miren ya se alcanza a ver un poco es roja, se marcaba el tiempo, like para parte 2, bye.